Perdóneme señorita lo que le voy a decir Pero si no se lo digo de pena voy a morir Perdóneme señorita lo que le voy a decir Pero si no se lo digo de pena voy a morir Me gustan sus ojos, su lindo cabello También su sonrisa, su forma de andar Me gusta todito lo que le rodea Y sus dulces labios quisiera besar Me gustan sus ojos, su lindo cabello También su sonrisa, su forma de andar Me gusta todito lo que le rodea Y sus dulces labios quisiera besar Me gustan sus ojos, su lindo cabello También su sonrisa, su forma de andar Me gusta todito lo que le rodea Y sus dulces labios quisiera besar Me gustan sus ojos, su linda sonrisa También su cabello, su forma de andar Me gusta todito lo que le rodea Y sus dulces labios quisiera besar Y sus dulces labios querida Y sus dulces labios quisiera besar Y sus dulces labiosin Y sus dulces labios ¡Gracias! Gracias.